Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Final Liga MX, tragedia en el fútbol y más. Las predicciones de Moni Vidente. Ya llegó el miércoles y como toda una costumbre, Moni Vidente reveló algunas de sus visiones para los próximos días. Como cada media semana, Moni Vidente detalló sus predicciones sobre diversos temas como política, deportes, espectáculos y sociales. Signos con mucha suerte. De acuerdo con la astróloga más famosa de México, los signos que van a traer toda la buena fortuna en los próximos cinco días son. Géminis, Leo y Pisces. Sus números mágicos serán el 07, 08 y 24. Madre naturaleza. Moni Vidente se ha destacado entre las figuras astrológicas, por predecir diversos acontecimientos climatológicos como el sismo del 19 de septiembre de 2017, los tsunamis en el continente asiático, así como varios fenómenos a nivel global como las sequías y las fuertes lluvias. En esta ocasión Moni Vidente señaló que en los próximos días se registrará un sismo de 6, 1 o 5, 9 en la capital del país. Liga MX. Hace una semana la cubana reveló a los ocho equipos calificados a la liguilla y en esta ocasión reveló la posible final del torneo clausura 2019. Este fin de semana se jugará la vuelta de las semifinales con el clásico regio. Rayados de Monterrey versus Tigres y América ante León. De acuerdo con las visiones de Moni Vidente, la final del torneo clausura 2019 será entre León y Tigres y ve muchas posibilidades de que la fiera asume su octava estrella. Por otro lado, la astróloga caribeña aseguró que también se dará a conocer una tragedia por un accidente automovilístico que protagonizará a un futbolista de los equipos Chivas de Guadalajara, Cruz Azul o Toluca. En los espectáculos. Por último, Moni Vidente aseguró que el mundo de la farándula colapsará en los próximos días al darse a conocer un embarazo. La pitoniza detalló que la ex primera dama de Chiapas y cantante de RB de Anaí podría ser quien cause mucho ruido por esta noticia. Lo mismo podría ocurrir con la hermosa cantante colombiana Shakira, quien podría anotar otro colazo, con el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. Suscríbete y activa la campanita para más videos.